Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Puedes hablar? ¿Gracias? ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Ira, ¿estás sentado en la frente? ¿No? ¿Estás de vuelta? Sí, estoy demotada. Ira, ¿estás de vuelta? Ira, ¿estás de vuelta? Yo, ¿estás de vuelta? Entonces, nosotros estamos aquí a Zona Vola Resort Parias. Seguimos, nosotros dejamos dos doctores, dejamos porque terminamos, entonces decidimos que nos vamos a dar una de la una. Vamos a plan de una de la trip plan. Muy bien, muy bien, vamos a la plaza de la hotel. Vamos a comer y nos alcanza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿No necesitas mi ayuda? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Crees que ahora vas a tocar el camino? ¡Alzamos! ¡Ya, puedes hacerlo! y 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